¿Se pronunció el presidente Pastrana? Derechos humanos y la democracia, no para defender golpistas y dictadores de izquierda. Un trino que tuvo muchísimo éxito ayer en Horas de la Tarde, emitido por el expresidente Andrés Pastrana, quien con toda razón le recuerda al presidente Petro que la CIDH es para defender la democracia y los derechos humanos, no para defender a golpistas. Bueno, ahora tenemos la noticia de que hay un software de espionaje que se está usando en Colombia. ¿Espionaje a quién? ¿Están espiando a quién? ¿A las fuerzas militares? Y la información la reveló hace unas horas el New York Times en un artículo que, para quienes están interesados en buscarlo, se titula, y permítanme porque lo estaba aquí terminando de revisar, porque tengo una pregunta que no logro solucionar. ¿Cómo la industria mundial del spyware se salió de control? El mercado del software espía comercial que permite a los gobiernos invadir los teléfonos móviles y aspirar datos está en auge. Incluso el gobierno de Estados Unidos lo está utilizando. Así empieza la nota, el New York Times, esta nota la pondremos en nuestras redes sociales para que tengan acceso a ello. La nota habla de varios países, entre los que está Grecia, pero también menciona a Colombia. Y habla del poderoso manejo que tiene el software espía que permite entrar a los teléfonos de las personas que son un objetivo de parte de quien maneja el software y les puede extraer las fotografías, todos los datos, las conversaciones, puede hacer absolutamente todo el famoso software. De hecho, dicen que el software es un verdadero escándalo para que los países que lo tengan hablaran de un escándalo en Grecia precisamente por el uso de ese software que se utiliza para perseguir a políticos, periodistas y demás opositores a los gobiernos. Y identificaron que el software, una universidad, se estaba utilizando, entre otros, en Colombia. Muy grave, en Colombia no tenemos idea, no sabíamos que existiera, pero aquí nos ponen de presente que ese spyware sí existe y que se utiliza en este país. Bueno, una manera de interferir los teléfonos sin orden judicial, sin la molestia de iniciar un proceso, sino que simplemente es un software. Un software conveniente que se mete en los teléfonos de la gente. ¿Y dicen que lo están utilizando en los Estados Unidos? ¿Será posible que el gobierno de Biden esté utilizando un software para interferir teléfonos? Yo no creo. Pues es lo que dice el cable o la noticia que presenta The New York Times. Bueno, sería pues lo más terrible como noticia que pudiera suceder. ¿Cómo les pareció el intercambio que hizo el presidente Biden de una basquetbolista inocente que no cometió ningún delito por uno de los delincuentes más peligrosos que se encontraban en la cárcel de los Estados Unidos? El mercader de la muerte. ¿Cómo le parece el canje? Usted me suelta a esa basquetbolista que no le hizo mal a nadie, que no incurrió en ningún delito, al que usted está martirizando con una sentencia inicua, como el mundo entero lo ha reconocido, y yo le mando a usted al mercader de la muerte. Y ya se hizo el canje. Increíble, inaudito. Presidente Biden, del que siguen diciendo, no tiene la condición para poder gobernar los Estados Unidos. Y todo el tiempo le sacan videos en los que se le ve despistado lo que dice y con reacciones que la gente no entiende. La pregunta es, ¿será el presidente Biden realmente quien hace las cosas o quién es? ¿Y quién era la niña que hablaba al lado de Biden, dando cuenta y razón de la liberación de esta basquetbolista? ¿No lo saben? ¿No lo vieron? No, no lo sé. Doctor Fernando, lo voy a averiguar. Lo cierto es que les confirmo que ya Britney Greener está en Estados Unidos, ya ha aterrizado, y bueno, doctor Fernando, como usted dice, Víctor Vogt está nuevamente libre. Así es. En Rusia, Dios nos tenga de su mano. El mercader de la muerte, Dios nos tenga de su mano. Bueno. La revocatoria, como se lo he dicho varias veces, está viva. Hoy acaba de ser admitida una acción de tutela que interpusimos haciendo un recorrido por todos los pasos que se han dado durante todo este año y el año anterior sobre el tema de la revocatoria en el equipo interno de Medellín. Muy sesuda, muy bien pensada, muy bien jalonada contra la registraduría y contra el Consejo Nacional Electoral que no le han permitido a Medellín hacer uso del derecho constitucional fundamental a ir a las urnas para decir si saca o no saca a Javier Quintero Calle como alcalde de Medellín. Ese mecanismo lo estamos agotando. Ya fue admitida hoy como paso previo, si es que falla, para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica porque se estaría violando un derecho político fundamental protegido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Termino diciendo, la revocatoria está viva y no cejaremos en luchar por ella. Eso lo puede tener bien claro la ciudad de Medellín. Pues los demócratas ganaron un nuevo escaño en el Senado tras los resultados en Georgia. Ganaron con estrecho maje y gozarán de una mayoría de 51 contra 49. El senador federal demócrata Rafael Warnock logró mantener su escaño en el Senado frente al republicano Hershel Walker en la segunda vuelta electoral en Georgia el pasado 6 de diciembre que le aseguró a los demócratas una mayoría en el Senado durante el resto de la presidencia de Joe Biden. Con ese segundo triunfo a Warnock en una segunda vuelta electoral, los demócratas gozarán de una mayoría de 51 contra 49 en el Senado, sumando un escaño en la actual configuración de 50 y 50, luego de que John Fetterman obtuviera la victoria en Pennsylvania. Sin embargo, era un gobierno dividido ya que los republicanos tomaron el control de la Cámara de Representantes por escaso margen. En las elecciones del mes pasado, doctor Londoño Warnock aventajó a Walker por 37.000 votos, de casi los 4 millones de votos emitidos en el Estado, pero no rebasó el umbral del 50% necesario para evitar una segunda vuelta. La victoria demócrata consolida a la mayoría del partido en el Senado y le permitiría al presidente Joe Biden influir más en comités parlamentarios esenciales. También limitará considerablemente la influencia de un senador demócrata moderado que ha enterrado varios proyectos importantes de la administración. Recordemos, doctor Londoño, que los demócratas perdieron el control de la Cámara de Representantes, donde los republicanos han anunciado una investigación contra el hijo del presidente Biden, Hunter Biden, por presunta corrupción. Un caso que, de acuerdo con investigaciones de los republicanos, podría salpicar al mandatario demócrata. Otra de las prioridades del partido republicano incluyen la seguridad fronteriza debido a la crisis que enfrenta el país, los derechos de los padres, los principales recortes del IRS, la caótica retirada en Afganistán y los miles de millones de dólares en gastos de COVID, que según aseguran fueron robados y gastados frívolamente. Estos otros temas estarán entre las prioridades que llegarán al pleno de la Cámara, para investigar a la familia Biden. Será la primera orden del día, indicaron los líderes republicanos en una conferencia de prensa, pocas horas después de obtener la mayoría en la Cámara de Representantes. Estaremos atentos a cómo evoluciona esta investigación sobre Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!